El campechuelense Nilder Riverón Zambrano es uno de los docentes que representó a la provincia de Granma en el Congreso Internacional Pedagogía 2021, que del primero al tres del presente mes sesionó de manera online. En esta, su cuarta participación consecutiva en estos eventos, presentó una multimedia sobre las figuras de José Martí y el comandante en jefe Fidel Castro. Tiene actividades donde el estudiante puede intercambiar, responder las actividades relacionadas con la presencia de Fidel aquí en nuestro municipio de Campechuela, como cuando inauguró la textilera, cuando inauguró la sala de video en el contiguo, entre otras. En el caso de Martí, la multimedia presenta el trabajo que se realiza en la escuela con la cátedra martiana, con nuestros estudiantes, cuenta con videos que recuerdan todo el trabajo de un colectivo de profesores, no solo mío, sino del colectivo de profesores de Elirio Enrique Rosa, que desarrolla un trabajo que está muy acorde a la línea de la revolución. A decir de Nilder, compartir con destacados pedagogos cubanos y de otras nacionalidades, ha sido una experiencia enriquecedora, que socializará con otros docentes del territorio. Manuel Palomino, para En Directo. Gracias por ver el video.